Hay mucha gente listo Hay mucha gente lista para pelear por el precio adecuado Hablemos de lo nuestro Soy Donnie Vermellón, en vivo desde la UNN Donnie, esta noche debatiremos sobre la ruin reina de las cuchillas Científicos y militares han especulado por mucho tiempo Que la enigmática líder alienígena sería una humana infestada Así es Donnie, ¿es posible que la líder de los Zerg tenga corazón humano? Más importante aún Kate, ¿significa esto que es posible que haya una especie de alianza Terran Zerg? Donnie, no ha habido nunca evidencia que sugiera que los humanos infestados conservan su voluntad Es un buen argumento Kate La pregunta entonces sería, ¿cómo la matamos? En eso creo que todos estamos de acuerdo Si queremos que la humanidad sobreviva, la reina de las cuchillas tiene que ser eliminada Tus amiguitos de Mobius mencionaron en algún momento que la reina de las cuchillas también quiere estos artefactos Hey, ellos solo me dan las misiones Además, ¿qué problema hay? Si elimináramos a esa puta, le haríamos un favor al universo entero Creí que solo te interesaba el dinero Tychus Nadie dice que no pueda contribuir a la humanidad y que me paguen bien por tomarme la molestia Cierto Comandante, el artefacto alienígena está a salvo en el laboratorio señor Sabe, verlo me hizo pensar en mis proyectos especiales Epa, más despacio Stedman ¿A qué te refieres con proyectos? ¿Estás haciendo algún tipo de investigación? Ah, pues aún no señor Todavía necesito algunos especímenes más para empezar Ni bien los tenga podremos hacer unas importantes mejoras a nuestras armas y tácticas Estoy de acuerdo ¿Qué necesitas? De todo Acabo de ingresar la lista en nuestra base de datos Si en una misión se cruza con algo que necesitemos, se le notificará automáticamente Solo procura que no explote la nave ¿Entendido Stedman? La tripulación me anduvo contando historias muy extrañas Hablan de ruidos inexplicables, visiones extrañas, voces en la oscuridad Se comenta que estas cosas están malditas Supersticiones estúpidas Los artefactos son absolutamente inertes y están aislados acá abajo en el laboratorio Hay algunos rastros de radiación, pero no hay manera de que afecten el resto de la nave Dios no permita que entremos en contacto con tecnología alienígena que destartale nuestros cerebritos de mono No les quites el ojo, Doc Me pareció que esa mujer Serk te conocía Te puso muy nervioso, ¿no? Ella y yo, bueno, nos conocimos hace mucho Antes era una fantasma Nos habíamos juntado con Mengs y peleamos para deshacernos de la antigua confederación Hacíamos un buen equipo, la verdad ¿Qué le pasó? Murió en la guerra Sin ofender, Doc Pero no me gusta hablar de eso, en serio Te entiendo Si alguna vez quieres hablar, te escucho Capista ¿Qué le poras de la armadura de estas fiestas? Eso debe estar Ne pedo Salve 4 Prova Can Set ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por favor, mi gente necesita ayuda. Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué es lo que estamos viendo, Doc? Nuestras lecturas indican que es una especie de bioinfestación que se está propagando por todos los campamentos de refugiados. Está cubriendo hasta las edificaciones. He visto este tipo de cosas antes. Es un virus, Erg. Lo único que podemos hacer es quemarlo. Tendremos que destruir todas esas edificaciones infestadas. Pero, ¿dónde están todos? No. Esas... cosas son refugiados infestados. ¡Qué pesadilla! Sí. Esto no está nada bien. Parecería que se entierran de día y emergen solo de noche. El virus debe de hacerlos vulnerables a los altos niveles de rayos UV de la estrella de Meinhof. Entonces atacaremos las edificaciones infestadas de día y protegeremos nuestra base de noche. No te preocupes, Doc. Lo contendremos. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¿A tu disposición? Yo me ocuparé. Muy bien, hombres. No podemos arriesgarnos a que la infección se propague a este campamento. Quiero que delimiten un perímetro y que construyan unos búnkeres ya. Le estás pasando el lustre a esa doctorcita, Jimmy. Pues si no, no entiendo qué hacemos peleando por estos granjeros sucios. ¡Vamos! 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 Dice. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A adelante! Se hará de noche en 30 segundos B.C. listo En la retaguardia ¿Me vas a dar órdenes? Adelante Con todo el rigor ¿Me llamaste? B.C. listo Estaba esperando Fuego Anexo finalizado ¿Dónde te duele? Ahora tenemos que esperar hasta que salga el sol Prepárense, se va a poner feo B.C. listo ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Hey! B.C. listo Listo para hacer Por favor, me atendí. ¿Quién quiere probar? Se me carboniza el ganso. ¿Necesitas una clasificación de emergencia? Se me carboniza el ganso. ¿Me asustaste? Sí, señor. ¿Dónde te duele? Se me carboniza el ganso. Se me carboniza el ganso. ¿Dónde te duele? Andando. Se me carboniza el ganso. ¿Me vas a dar órdenes? Cuenta contigo. Hey, campeón. Tengo los planos para construir esos demonios que viste en Marsara. Te vendrían bien allí. ¿Están listos? Cuenta conmigo. ¡Andando! Está saliendo el sol. Tenemos que aguantar un poco más. ¡Ese es listo! ¡Cuenta conmigo! ¡Anexo! ¡Anexo finalizado! ¡Se me carboniza el ganso! ¡Ese es listo! ¡Arriba, señores! Ahora nos toca a nosotros pegar un poco. ¡Alelante! ¡Alelante! ¿Qué es el juego? ¡Ese es listo! Con todo el rigor, me moría de ganas. ¡A un lado! ¡Con permiso! ¡Claro! ¡Te recibo! ¡No te esppure! ¡Ese es listo! ¿Qué es eso? ¿Un nido? Mejor destruyelo. ¡A la orden! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Minerales insuficientes. Se me carboniza el ganso. ¡A lo mejor! ¡Está bien! ¡Manos a la obra! ¡Listo para traer el caos! ¡Gracias! 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 ¡No veo la vuelta conmigo! ¡Listo para traer el caos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Con todo el rigor. Sí, señor. Me moría de gana. A un lado, con permiso. Sí, señor. Sí, mi capitán. Ya. Seguro. Parece que esta área ya es segura. Sigan así, amigos. Juntos podemos detener esa porquería. Te estoy esperando. En la retaguardia. Se hará de noche en 30 segundos. Con todo el rigor. Se está por poner pesado. Continúa. Tú di cuándo. No me dejes plantado. ¿Quién quiere probar? Deberías traer algunos guardias. Regresarán muy pronto. Estaba esperando. Los escaneos están detectando una bioseñal CERC única. Parece ser una criatura que permanece enterrada durante el día y emerge solo por la noche. Señor, si mata a una de esas criaturas, Stedman podrá estudiarla y tal vez aprender algo de ella. Más vendría bien un poco de ayuda. ¿Marines infestados? Mierda, Jimmy. No quiero ni pensar en eso. ¿Me vas a dar órdenes? ¿Dónde está la zona? ¡Vamos a matar la bomba! Con todo el rigor. A un lado. Con permiso. La base está siendo atacada. A un lado. Con permiso. Estoy en serios problemas. La base está siendo atacada. ¿No vendría bien un poco de ayuda? Se necesitan más depósitos de suministros. Se necesitan más depósitos de suministros. Se necesitan más depósitos de suministros. Combustible cargado. Bien hecho. Que comience la fritana. Lo que tú digas. ¿Estás listo? Cuéntame qué pasa, Jimmy. Se dan a punto. Se me carboniza el ganso. La luz del día se consume. Se necesitan más depósitos de suministros. Listo para finir. Huele a victoria. La luz del día se consume. ¿Me llamaste? Estoy en serios problemas. Manos para obra. La luz del día se consume. ¿Dónde está la zona caliente? Estoy esperando. Cuéntame qué pasa. Es grave. Amanecerá en 30 segundos. Con todo el rigor. Alvendría bien un poco de ayuda. Se necesitan más depósitos de suministros. No olvides que tienes que regresar antes de que oscurezca. Con todo el rigor. Listo para freír. ¿A tu disposición? Listo. Armado y listo. Memoría de ganas. A la orden. Te recibo. Claro. Detenido. Gracias a tu ataque. Ahora son muchos menos, Jin. Muy bien. Te recibo. Claro por hecho. Andando. No veo una hora. Afirmativo. Sí, señor. A un lado. Con permiso. Por su muero. Claro. Ordenes recibidas. Ordenes recibidas. Está bien. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, mi capitán. Sí, mi capitán. Sí. Te recibo. No te sulfures. No te sulfures. No te sulfures. No te sulfures. La luz del día se consume. Con todo el rigor. Gracias a tu ataque, ahora son muchos menos, Jin. Muy bien. Sí. Estaba esperando. Sí. Está bien. Sí. Próximo, corte. Ordenes recibidas. Mi señor. Justo ahí. ¿Por qué no? Hey, mi capitán. Parece que esta área ya es segura. Sigan así, amigos. Juntos podemos detener esa porquería. Andando. A la orden. Excelente. Entendido. Enciéndelo. Te estoy esperando. ¿Quién quiere probar? Se hará de noche en 30 segundos. Ya mismo. No. 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 Ni pestañeen. Quedan más de ellos dando vueltas. No. ¡En la retaguardia! ¿Sí? Mejor que valga la pena. ¿Necesitas una clasificación de emergencias? ¿Me vas a dar órdenes? Es grave. Relájate. ¿Quién quiere probar? ¿Me vas a dar órdenes? Te estaba esperando. No me dejes plantar. ¿Dónde está la zona caliente? Estoy en serios problemas. Se necesitan Estoy en serios problemas Ya mismo Se necesitan No me dejes Estoy en serios problemas Listo para atraer el caos ¿Quieres fuego? Combustible cargado Tierra Se necesitan Más depósitos de suministros ¿Quieres bronca conmigo, hijo? Estoy en serios problemas Mejor que valga la pena ¿Quién quiere probar? Seguro Se lo tengo En camino ¿Estás listo? Palabra Mejora Finalizando la base Hagámoslo Hagámoslo De acuerdo Suena rico ¿Eso es todo? Todo el día Penetraron la barricada del sur Manda tropas allí Ya mismo Saben Creo que esto Ya lo vi En una película Nuestros aliados Están siendo atacados ¿Qué es esa cosa? ¿Era humana? Amanecerá en 30 segundos Me vas a dar órdenes Con todo el rigor Estoy en serio Estoy en serio problemas Espespeno insuficiente Mejor que valga la pena ¿Por qué no? Está bien Órdenes recibidas Se necesitan más depósitos de suministros Se necesitan más depósitos de suministros ¿Me vas a dar órdenes? Armado y listo Justo ahí Seguro 10-4 A la orden Afirmativo Lo tengo Sí, señor Excelente Andando Mejora finalizada Estaba esperando A un lado Con permiso Mejor que valga la pena Con todo el rigor Dalo por hecho ¿Me vas a dar órdenes? ¿Quién quiere tomar? Poder es recibida Sí, señor El recibo Está bien Está a un lado Con permiso No veo la hora A la orden Por supuesto Seguro Sí, mi capitán Claro No veo la hora Porque no Campos de finales agotados No te quedo No te whole No te dem alegres No te dem compile No te dem Netherlands No te dem lähes El campo de minerales ha votado Está bien La regula ahora Diez cuatro La tengo ¿Qué es mi capital? No detecto más estructuras infestadas en ese sector Jim El campo de minerales ha votado ¿Qué es mi capital? ¿Qué es mi capital? Mi memoria temada A la orden Se necesitan más recursos de feminismo Dado por hecho Se hará de noche en treinta segundos Ya lo he hecho Tampo de minerales ha votado Enseguido Tampo de minerales ha votado Memoria negada ¡Epa! ¿Cómo se encabronaron? No sería mejor esperar a que se haga de bien Esos bichos saldrán de todos lados en cualquier momento Mejor volvamos a la base Se necesitan más recursos de feminismo Lo tengo Entendido Entendido Estoy en serios problemas Lo que tú digas Eso es lo que me... Listo para atraer el caos ¿Están listos? ¿Quieres fuego? De acuerdo ¿Quieres fuego? Te estaba esperando Estoy en serios problemas Listo para atraer el caos Se necesitan más depósitos de suministros Mejor que valga la pena ¡Manos a la obra! Se me carboniza el ganso Listo para atraer el caos Listo para atraer el caos Aprendría bien un poco de chura Continúa Por supuesto Por cierto A un lado Con permiso Seguro Estoy en serios problemas Campo de minerales agotado Listo para atraer el caos ¿Quieres probar? Es grave Yo me ocuparé Mejor que valga la pena Aprendría bien un poco de ayuda Listo para traer el caos Mejor que valga la pena La base está siendo atacada Se me carboniza el ganso Es grave Listo para traer el caos Mejor que valga la pena No hay problema Parece grave ¿Dónde está la zona caliente? Armado y listo Listo para traer el caos ¿Dónde está la zona caliente? ¿Dónde te duele? Debe ser una emergencia Relájate No hay problema ¿Quién quiere probar? Sí, mi capitán A un lado Como el mismo Aprendría bien un poco de ayuda Amanecerá en 30 segundos No veo una hora Se me carboniza el ganso Nos vendría bien un poco de ayuda ¿Dónde está la zona caliente? Bien Busquemos algunas áreas infestadas y despejémoslas Adelante Listo para traer el caos No te sulfures Por supuesto Listo para traer el caos Ordenes recibidos Ordenes recibidas Me moría de ganas Listo para traer el caos Vamos a avanzar la bomba Delectivo Vamos a avanzar Vamos a avanzar Listo para traer el caos Junto ahí A la orden Me moría de gana ¡Vuelta conmigo! No te atusen ¡Vamos a pasar la bomba! ¡Sí, mi capitán! ¡Listo para atraer el caos! ¡Es hora de andar! Buen trabajo, muchachos Esta área ya es segura ¿Por qué no? Seguro A la orden ¡Cesa por volver pesado! ¡Listo para atraer el caos! ¡Afirmativo! ¡Vuelta conmigo! ¡Punto ahí! ¿Quieres fuego? ¡Vuelta conmigo! ¡Orderes recibidas! ¡Sí, mi capitán! ¡Llegó la doctora! ¡Seguro! ¡Afriendo a mí! Gracias a tu ataque, ahora son muchos menos, Jin Muy bien Lo tengo ¿Quieres fuego? ¡Justo ahí! ¡Andando! ¡Vuelta! 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 ¡Andando! ¡A un lado! ¡Con permiso! ¡Elícito a mi lado! ¡Moderes recibidas! ¡Miré cuando! ¡Me murió de ganas! ¡Miré cuando! ¡Está bien! ¡A un par de matico! A la orden, no te sulfures. Lo haré. Campo de minerales agotado. Se hará de noche en 30 segundos. Es grave. Esos bichos saldrán de todos lados en cualquier momento. Mejor volvamos a la base. Campo de minerales agotados. Campo de minerales agotados. Debe ser una emergencia. Yo me ocuparé. Con todo el rigor. No, estoy en serios problemas. ¿Me vas a dar órdenes? Está bien. Armado y listo. ¿Me vas a dar órdenes? Ordenes recibidas. Armado y listo. ¿Quieres fuego? Sí, mi capitán. Te recibo. Se necesitan más depósitos de suministro. Lo haré. Detenido. ¿Qué sucede? Estoy en serios problemas. Hey, trabajo grande, ¿verdad? Estoy en serios problemas. Sí, en la retaguardia. En la retaguardia. Buenísimo, la destra. ¿Quieres fuego? No. No. Bueno. ¿Qué sucede? Sí, no. Estoy en serios problemas. Sí. Si. No hayes fuego. Sí, sí. Estoy en serios problemas Estoy en serios problemas Estoy en serios problemas Estoy en un mundo de dolor Tengo mucho amor para atrás Continuar ¿De cuándo? Lo que cumplirá Alvendría bien un poco de ayuda Amanecerá en 30 segundos El tiempo vuela Lo que... Alvendría bien un poco de ayuda Suena 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 Balada ¿Te da la foto? No Por supuesto ¿Quieres fuego? Me pareció que matamos a miles de ellos anoche No creo que queden muchos, ¿no? Armado y listo Tú di cuándo Lo que tú digas Cuenta conmigo ¿Quieres luego? Por favor, especifique la naturaleza de la emergencia médica Oh, parece grave Mejor que valga la pena Vamos a pasar la bomba ¿Quieres luego? Te recibo Listo para atraer el caos Lo haré Sí, mi capitán Está por poner pesado ¿Quieres luego? Listo para atraer el caos ¿Quieres luego? ¿Quieres luego? Listo para atraer el caos Está bien Quieres luego? Gracias a tu ataque, ahora son muchos menos, Jin. Muy bien. Se me carboniza el ganso. ¿Por qué no? Justo ahí. Afirmativo. Está bien. Lo haré. A un lado. Con permiso. Seguro. Ordenes recibidas. No veo la hora. No veo la hora. No veo la hora. Este sector parece estar despejado, Jin. Mejor pasemos al siguiente. Claro vuelto. Corre. Claro. No te sulfures. No veo la hora. No veo la hora. No veo la hora. No veo la hora. Por supuesto. Esos bichos saldrán de todos lados en cualquier momento. Mejor volvamos a la base Te estaba esperando ¿Por qué no? Ordenes recibidas ¿Me vas a dar órdenes? ¿Quieres juego? Estoy en serios problemas Con todo el rigor Listo para atraer el caos Estoy en un mundo de dolor No te sulfures Sí señor Andando Ordenes recibidas Dado por hecho Estoy en un mundo de dolor ¿Quieres juego? Se está por ponerme todo ¿Por qué no? Listo para atraer el caos Justo ahí ¿No vendría bien un poco de ayuda? Lo haré Claro Claro Se está por poner pesado Es hora de andar Tú di cuándo Estoy en serios problemas Por supuesto Por supuesto ¿Por qué no? La luz del día se consume Estoy en serios problemas Cuenta conmigo Es hora de andar El tiempo vuela Por supuesto Por supuesto Por supuesto Suba la primera ronda Continúa Es hora de andar ¡Vendría bien un poco de ayuda! Manos a la obra Es hora de andar Hagámoslo Por supuesto ¡Vendría bien un poco de ayuda! Me juro Lo tengo Esto es lo que me gusta Seguro Armado y listo Estoy en un mundo de dolor Continúa Me vas a dar órdenes Estoy en serios problemas La base Está siendo atacada Listo para atraer el caos Se metaboliza el caos Estoy en serios problemas Con todo el rigor Amanecerá en 30 segundos Hecho humo Estoy en un mundo de dolor Listo para atraer el caos Cuenta conmigo Por supuesto Se me carboniza El canso A quemar Todo el día Le da la fondo Le da la fondo ¿Es un tono? ¡Aquímoslo! Por fin Podemos salir y contraatacar Listo para atraer el caos Vamos a pasar la bomba Lo haré Afirmativo Excelente Excelente Mejor que valga la pena Se me carboniza el canso Listo para atraer el caos Ordenes recibidas Ordenes recibidas Manos a la obra Andando ¿Me vas a dar órdenes? Detendido ¿Quién quiere probar? ¿O estoy? Está por poder pesado Claro Estaba esperando Te recibo Ordenes recibidas A un lado Con permiso Lo lograste Jim Sabía que no nos decepcionarías Ahora tengo que llevar A mi gente A un lugar seguro No será tan fácil Querida Todo el sector Está plagado de Zerg Tiene que haber Por ahí algún lugar Que los alienígenas No hayan tocado Algún paraíso desconocido A nuestra espera No hayan tocado Ojalá Parque Ojalá Alucin Ojalá Alucin Ojalá Ojalá Está plagado Todo el mundo Piñe Lo Gracias por sintonizarnos, Kate Lodlund nos informa en vivo desde la nave de refugiados Skyner 2 en la órbita del planeta Mindhub. Donnie, la cantidad de víctimas es inmensa, gigantes flotas de refugiados como esta luchan por alcanzar la seguridad de los mundos centrales. Muchas no lo lograrán, la comida, el agua y la esperanza ya casi se acaban. Kate, hablaremos de cómo el dominio piensa rescatar a estos mundos cuando llegue el momento. Se habla mucho de rescate entre los refugiados, pero la mayoría deposita sus esperanzas en grupos paramilitares y subversivos como los rebeldes de Rey. Excelente nota, Kate, en vivo desde una nave de refugiados en Mindhub, donde todos esperan con ansias el regreso del dominio. A continuación, un comentario de Vermellón. ¿Los refugiados son realmente nuestra responsabilidad? Eres la bondad personificada, Donnie. ¡Suscríbete al canal!